¡Betí! ¡Betí! Mira, nena, ¿tú has visto a Carlos Pendejiménez que me dijo que iba a estar aquí? Nena, ¿qué te pasa a ti que te estoy hablando? ¿Betí? ¿Betí qué? Pero, Betí, esa apagadera y esa cara de circunstancia que te... ¿Qué te pasa? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No me digas! ¡Ya yo sé! ¡Julio! Sabía. ¿Qué pasó ahora? Ok. ¿Betí, por favor? Ya voy. Ok. Lo que pasa es... Ok, ya, ya me calmé. Lo que pasa es que Julio y yo llevamos un montón de tiempo. Saliendo, hablando, tú sabes. Y en todo este tiempo que nosotros llevamos... Sí. Él no me ha comprometido, mano. O sea, él no... Mira, él no... Ajá. ¿Él no qué? No. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de...? Pues que no da el paso, nena. Ay, nena, qué susto. ¿De qué es? Mira, olvídate de eso. Betí, es en serio. Es en serio. A estas alturas de tu vida, todavía tú estás en esta. ¿Tú sabes por qué él no da el paso? ¿Ah? Porque él está casado. Dios mío, Betí, los hombres mienten. Es más, ven acá, siéntate aquí. Siéntate aquí. Dios. Siéntate aquí. Y aprovecha que tú sabes que yo nunca hago esto. Pero de verdad que hasta pena me das. Mira, mírate. Mírate, eché un desastre. Por favor. Por favor. Tienes que recapacitar. Te voy a decir esto y no te lo vuelvo a repetir. Dime, dime, dime. Los hombres mienten. Todos mienten. Ellos abren la boca y sin decir palabra, ya ellos mienten. ¿Ok? Así que mi recomendación es que tú, tú. ¿Yo qué? Que deje el paso. Ah. Que deje el paso, nena. Yo con Carlos Pérez Jiménez di el paso. Yo di el paso. ¿Y usted tú? Claro. No, si fui yo, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Espérate, en serio. Vájate con el machismo. Si fui yo, yo del paso. ¿Qué vas a decir? Porque yo soy mujer no puedo dar el paso. Claro que no, nena. No. No me vengas tú con el celular. No, no me vengas tú con el celular. Pero eso yo se lo puedo pedir. ¿Cuál es este? Yo soy una mujer moderna. ¿Se lo puedo decir? ¿Y qué paso? Yo apoyo a las mujeres modernas del siglo XXI que quieran hacer ese tipo de cosas. Pero yo no soy así. ¿Tú me entiendes? ¿A criticar también? No te critico, pero yo no soy así. Yo quiero que ese hombre lo haga a él, hermano. O sea, yo tengo un sueño. Tú tienes que entenderme. Yo me quiero casar en el mojo. Yo quiero entrar al viejo San Juan con un traje bien largo, con una cola y llegar hasta el mojo caminando, chica. Con los 15 sobrinos detrás y por ahí con el jamo y flores, subiendo esa puesta hasta llegar arriba y que Yulichu me esté esperando y mirándome y que de repente suenen las campanas y ¡pah! Salen las palomas volando y en ese momento es que van a decir, ¿aceptas? Y yo voy a decir, ¡ay, tú! Y me lo grajeo ahí. ¡Pal mamar! ¿Qué pasa? Betty, por favor, deja de estar soñando con pájaros preñados. Te voy a explicar una cosa. Yo estoy bien desesperada, ¿está bien? Y me puse a buscar en internet y encontré un site para darle celos a tu pareja a ver si es verdad. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Mírate. ¿Cómo que va a darle celos a tu pareja? Ven para acá. Es un site que apareció para... Yo lo leí, lo dice, nena, lo dice, mira, dice. Estás esperando que te dé una sortija. Podemos ayudarte. Dale. Dale. O sea, si no te han dado la sortija, dile a tu amiga que si no le han dado la sortija, tiene que venir aquí, dalecelos.com. Dale nuestro teléfono. Es bien sencillo. Nos tiene que llamar a 1-800-CUERNOS. ¿Está bien? Gracias, gracias, corazón. Ajá. Dime, ¿qué te puedo ayudar? Bueno, gracias por recibirme. Bueno, mi problema es que yo llevo 15 años con mi novio y... Y no te ha dado la sortija todavía. Pero, ¿cómo usted lo sabe? Ay, usted es bien bueno. Y hay muchas cosas bien distintas. Soy bueno en tantas cosas, mi amor. Tienes que darle celos a tu novio. Tienes que darle celos. Cuando él vea que de repente él puede perder una jeva rica, poderosa, sabrosa como tú, entonces te va a pedir la mano. En caso mío, no. Yo te pido, tú sabes, la mano, el cuerpo y otras partes del cuerpo, pero no estamos hablando de mí. Estamos hablando de él. Aquí lo que... O sea, estos tipos necesitan un empujoncito. Y nosotros aquí te lo empujamos, ¿ves? Ay, bueno, por eso estoy aquí. Porque es que yo le quiero dar celos. Bueno, para ver si me da la sortija y se decide casar. Te la va a dar, mi amor. Yo te lo aseguro. Te la va a dar. Eso está garantizado. Es más, si no te da la sortija, te devolvemos el dinero. ¿Vira? Y es garantizado, mamá, tiene que funcionar. ¿Sabes? ¿Qué eso, Betty? Mira, yo te voy a decir una cosa. No, 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 no. ¿Tú sabes qué? Yo creo que algo va a salir mal con esa vaina. ¿Qué? Es que, Betty, es que solamente a un zángano, a un tonto, a un imbécil, se le ocurre eso de abrir una compañía y decir que para darle celos a tu pareja, para que tu pareja se te declare que es eso, por favor. Eso es una ridiculez. Es más, tú sabes que es lo peor de todo, que estoy segura que hay un montón de idiotas detrás de eso, detrás de esa estupidez. Mira, como yo cojo a Carlos Pendejiménez en una estupidez como esa, te hago un cuento yo. Es que, ¿a quién se le ocurre una idea tan estúpida? Esta idea se me ocurrió a mí. Realmente es una idea bien buena. Yo me dije a mí mismo, mismo, ¿cómo tú puedes ayudar a mujeres hermosas, trabajadoras, que estén buscando una relación estable? Y se me ocurrió esto. Y ahora lo que tenemos que hacer, mi amor, es que tú tienes que empezar a escoger quién es la persona que vamos a usar para darle celos a tu novio. O sea, ponte aquí. Mi nombre es Sammy. ¿Cómo ves? Aquí, aquí. Mi nombre es Sammy. O sea, que vamos a escoger. Tenemos para todos los presupuestos. Tú estás bien pelada, bien pelada. Tenemos, tú sabes, un candidato de pacotilla. Que entre Mauricio, por favor. Hola, yo soy Mauricio y soy divorciado. Y un juez dijo que después de la pensión yo podía vivir con 500 trapos de pesos y con eso tenía que pagar casa. Mauricio, 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 Mauricio. No tienes que decir todo eso. Solamente preséntate para que ya te conozca y ya está. Ok. Entra otra vez. Sí, entra de nuevo. Disculpa. Te dije que es una versión bien barata, el DX. Esto es para el que está bien arrancado. Hola, yo soy Mauricio y represento al hermoso pueblo de San Juan. Y soy candidato a la gobernación. Ay, no, 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 político no, fuchi no. Mauricio, siéntate, siéntate, siéntate. Y soy rubio completo. Siéntate. Ok, tenemos, podemos ir un poquito, ¿tienes más presupuesto? Un poquito más. Ok, vamos a ir un poquito. Tengo un candidato. Este es el candidato Pajuato. Adelante, por favor, Carlos. No. Mauricio. Disculpa. Qué pierna, ¿eh? Carlos, Carlos, olvídate de la pierna. O sea, tú te paras para que ella... Tengo que poner la pierna hacia el frente. Pueda, pongo acá la que tú quieras. Esa o la otra. La que esté cómodo. La que tú quieras. Ok. Ok, y ahora te presentas. Disculpa. Tú me conoces para que me voy a presentar. Es a ella, Carlos. Es a ella. Hola, soy Carlos y soy de Coupe. Me gusta hacer cupcakes, pero con la pandemia no consigo los ingredientes, así que no puedo hacer los cupcakes, pero soy sexy. Bueno, yo lo siento, pero mi novio, si me ve con él, con ese mamalón, no me lo va a creer. Sí, bueno, pero hay mujeres que les gusta, créeme. También tenemos un candidato regular. Un poquito más, vale, un poquito más. Por favor, que entre nuestro candidato, Larry. Entra por acá. Buenas, soy Larry y represento el pueblo de Toa Baja. Soy pelotero, capitán de la rompenola. Me gusta chinchujero, bailar y... Y, mano, Sammy, de verdad, pelona caballo, pero te dije bien claramente que si no es doñita, no me llame. No me llame, no me llame. Si no es doñita, no me llame, pelóname, Sammy, pero no puedo. Y no me toque la camisa, que esto es de una leyenda, papá. Muy bien, bueno, nada, disculpa, candidato regular no está disponible. También hay un candidato premium que no está en la tarde de hoy y está el premium plus, pero en ese caso es Sammy Love, del pueblo de Condado. Sería yo, solo un poquito más caro, tú sabes, pero la está asegurado. Ay, yo prefiero pagar más caro porque mira que lo barato sale caro. Muy bien, fantástico. Pues mira, solamente tienes que firmar por aquí el contrato. Mira, tienes que firmar aquí, donde dice talento. Aceptamos todo método de pago, incluso bitcoins de la finca de Morovi. Lo aceptamos, no hay ningún problema. Este, está garantizado. Y aquí está el libreto que te tienes que aprender. Esto es bien importante, tienes que seguir el libreto al pie de la letra, ¿está bien? Mira, nos vemos ahorita en la barra. Nosotros le enviamos un mensaje de texto a tu novio, por acá guillao, que él no sepa de quién es, ¿entiendes? Diciéndole que tú estás con un jebo en esta barra. Él llega allí y ahí te pide la mano. ¡Ay! La sortija. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Dios mío, esto es un éxito! La gente está llamando todo el tiempo, mano. Y esto es, para hombres indecisos que tienen que dar el paso, dadeselos.com. No siento la sangre en el pie. David, Carlos, ya te puedes mover. No siento la sangre en el pie. Carlos, ya te puedes mover. ¡Gracias ya! Oye, tú sabes que yo di el paso con Linda. A ver. Sí, ahora que tú dices dar el paso. Yo di el paso con Linda porque Linda, yo dije, nosotros nos vamos a casar, frente al mar, una palmera, de noche, la luna, alumbrando el mar, y todo eso, bien romántico. ¡Ah, qué bien! Pero no fue así. No, nos casamos. Ella estaba en un restaurante chino, viéndose una combinación china, pepper steak. Bueno, cuando comía el pepper steak, la combinación china, me dijo, ¡vamos a casarlo! Entonces, ahí salimos casando. Bueno, el arón lo hicimos con salsa de soya. Fíjate, yo hubiera querido nunca dar el paso. Yo debía haber visto las señales porque eran bien claras. Yo recuerdo que cuando le pedí la mano me dijo, ¡esferio, loco! ¿Verdad? ¿Ya hablaba así? Sí, ¡esferio, loco! Y se echó a reír. Y después, cuando le pedí matrimonio, me dijo, ¡esferio, loco! Y después en la iglesia, con el cura, cuando dijo, y promete respetarlo y quererlo, en la muerte, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte se pare, dijo, ¡esferio, padre! Y se rió como una loca. ¿Verdad? Yo por eso no cambio las doñitas, Mauricio, porque las doñitas no están con tanta cosa de eso, ¿entiendes? O sea, mi ley me dice sencillo, después de las doce no se escoge, se recoge. Y las doñitas dice, ¿me vas a pedir la mano? ¿En serio, loco? Pide de todo completo. La doñita sabe. Bueno, gente, miren, me tengo que ir a la cita, a la barra, así que, por favor, Belén, el negocio va bien. Sí, el negocio va bien. Belén, el kiosco, Mauricio, tenemos que hacer algo contigo para que te escojan. No está funcionando, te voy a tener que poner más barato. Estoy pensando darte también con un celular prepagado. Y si yo pongo 20 pesos para que me coja. Si pones 25, a lo mejor podemos bregar. ¿Está bien? Cuento con ustedes. Vamos, caballo. Voy a estar en la barra. Mantenemos esto aquí, tranquilo. Carlos, te tengo un chiste brutal. Dale, dale, dale. Me gustan, sí. Venga acá, de todos los números, ¿cuál es el número más bruto? El uno, porque uno nunca sabe. Qué porquería. Permiso. Esto es daleceros.com. Sí, 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 aquí mismo es, bienvenida. Daleceros.com, ¿en qué le podemos servir? Estamos aquí para eso. Sí, es que vine por el anuncio, porque es que, verdad, mi novio y yo llevamos mucho tiempo, y yo necesito que él se atreva ya finalmente a dar ese gran paso. Para eso estamos nosotros. Aquí está la versión pendanga, pajuata, y aquí está la Extra Night 3D, que soy yo. Escoge el combo agrandado. Él no está disponible. Pero, ¿y por qué él y no yo? ¿En serio, loco? Mi novio nunca le va, tú no le vas a dar celos a mi jevo, en verdad, ¿no? ¿Y a quién va, Joel? Bueno, ¿a ti? Ay, nunca me cogen a mí. Carlos, te cogieron a ti. ¡Ah, sí! Estoy bien bueno. Ay, Dios mío. Ok, ok, ¿estás lista? Ok, entonces, él llega, de repente nos ve junto, él llega por aquí, baja la escalera y dice, ¡eh, pero qué es esto que está pasando aquí! ¿Tú dices? Estoy confundida. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿después dices? Es que no quieres casarte conmigo. Y yo no. Sí, no, no, pero no puedes llorar así, porque así no convencen a nadie. O sea, no, no. ¡Eh, Betty! ¡Una cebolla! ¡Una cebolla! Ok, aquí está la cebolla. Abre la cebolla. Estrújatele en la cara. Diablo. Apestan, padre. Apestan. La hueles bien. No, no, te la puedes dejar de lejos porque está... Apesta como es. Es que no quieres casarte conmigo. Uy, esto apesta. Muy bien. Eso mismo. Lo importante es llorar. Tienes que llorar. Tienes que llorar de verdad, porque si no, no va a salir. Yo espero que esto funcione, Sammy. No, no, es que va a funcionar, de verdad. Créeme, tú verás, tú verás. Este, ¿está bien? Créeme. Yo no puedo más. Yo necesito saber dónde él está. Eh, Sammy. ¿Qué? ¿Verdad? Disculpa que te interrumpa, que te moleste. ¿Tú sabes dónde está Carlos? Carlos, Carlos. Sí, Carlos. Mira, nena, cállate, Dios mío. ¿Tú no ves que estamos hablando aquí? Está bien, yo ahora en silencio, mi amor. Estás practicando, te está quedando bien. Ahora mismo te lo estoy creyendo. Es Carlos. Sí, Carlos. Yo creo que conozco un Carlos, pero como que me suena, Carlos. Es en serio. Sammy, no te hagas el payaso. Sammy, conmigo no. Conmigo no te hagas el payasito, ¿sabes? Y a mí, mira este. Mira este que no conoce a Carlos. Por favor. Mira, yo voy a tener que usar la aplicación esa de buscatumarido.com para ver dónde está, porque es que yo le tengo eso al celular de él para saber siempre dónde está. Tring, 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 tring. Padra Psycho. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno. No hay ningún Psycho. Ninguna Psycho, Betty. Esto yo lo hago por su bien, lo hago por su seguridad, ¿ok? ¿Sabes? Yo necesito saber dónde él está. Por si acaso le pasa algo. Mira, él está bien cerca de mí, aquí perdiendo el tiempo. Lo veo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tú estás confundida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que... Es que... Bueno, es que llevamos 15 años de novio y oye, tú no me has pedido matrimonio. Así que como tú no te quieres casar, pues... Pues yo me cansé. Está bien cansada, está bien cansada y así me la como. O sea, si me la dejas, o sea, me la llevo, me la como. ¿Qué tú vas a hacer? Esa es la pregunta. O sea, yo en tu posición, ¿qué tú vas a hacer al respecto? ¿Por qué estás ley de nada? Mi amor, por favor, yo quiero casarme contigo. Óyeme, tú eres la mujer de mi vida. ¿Tú no lo entiendes? Bueno, pero si yo soy la mujer de tu vida, ¿por qué no me lo has propuesto? Que vas a llorar. ¿Vas a llorar? Sí. ¿Qué vas a hacer, hermano? O sea... Ok, pues nada, vamos conmarte, negra. Vámonos, vámonos, vámonos ahora mismo para el motel. No, un momento, un momento, un momento, mi amor. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Ay, sí! ¡Línea, línea, nena, línea! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Guau! ¡Woo! ¡Woo! ¡Yabro, hermano! ¡Me sale! Gracias, 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 gracias. Si se arrepiente, la comelata va, tú sabes que... ¡Gracias! No hay problema, mi amor. ¡Woo, woo, woo! ¿Qué haces? ¡Dios mío! Betty, dame un whisky doble que hoy tengo que celebrar. ¿Pero qué es lo que tú estás...? Primero que nada, antes de yo estarte dando whisky y cosas, tú me tienes que explicar qué es lo que tú tienes aquí en esta baja, porque yo te veo ahí bien contento, te quitaron una amiga, yo no entiendo. Es que acabo de abrir un nuevo negocio y me va espectacular. ¡Oh! ¡Daleceros.com! ¡Exactamente! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Y me va brutal, Betty! ¡A mí no me digas eso, que tú eres el de daleceros.com! ¿Pero y qué pasa con eso? ¿Por qué no...? Es que yo iba a llamar a ella a ese sitio para que me ayudaran con Yulichus. Ah, bueno, pero mi amor, tranquila, si tú eres de la familia, te damos precios. Te voy a decir una cosa, tú sabes, Julio es casado. Te lo voy a adelantar desde ahora. ¿Qué es eso? ¿Tú sabes cómo yo me siento? Lo bien que yo me siento, que ahora, además de comerme las evas, yo puedo estar, tú sabes, ayudándolas en su vida. Antes yo era un puerco y ahora estoy salvando relaciones. O sea, qué bien se siente ayudar al prójimo, a las mujeres en este planeta. ¡Eh, tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí es! ¡Ay! ¡Ay! ¿Puedo mover? ¡Muy bien! ¡Tengo el centro de la pierna como que la tengo dormida! ¡Carlos, ya deje de estar posando! ¡Te puedes mover! ¿Ustedes me dijeron que tenía que posar? ¡Carlos, estate quieto! ¡Ya pagaron por ti! ¡Aquí, me invito! ¡Te estaba buscando! ¡Te encontré! ¡Uy! ¡Qué buena es esta aplicación! Espérate, que yo lo cogí primero, así que él es mío, mamá. ¡Qué! ¡Pero espérate una cosa! ¿Qué está diciendo ella? ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Espérate una cosa, mamá! ¿Qué tú dijiste? ¿Ah? ¿Qué tú dijiste? Que ella escogió a Carlos porque es de ella. Yo la escuché, Mauricio, yo no soy sorda. ¡Aquí, yo me desvito, voy a morir para siempre! Exacto, que yo lo cogí primero, así que tienes que esperar tu turno, amiguita. ¡Qué como es que tú me estás diciendo lo que me estás diciendo esto a mí! ¿Qué me estás diciendo a mí? ¡Pérate! ¿Tú quieres problemas, mamita? ¿Tú quieres problemas? ¡Ah! ¿Tú quieres problemas? ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Linda, honey, 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 honey. Ajá, 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 ajá. Dame una explicación que es lo que es de Jiménez. Linda, honey, lo que pasa es que con la cuestión de la pandemia no he podido vender coque y me busqué otro trabajo. ¡Ah! Ajá. ¿Un trabajo de qué? Él va a ser mi novio. ¡Pérate, espérate, herena! ¡Ay, Dios mío, señor! Mamita, yo tú mejor me callo si tú no quieres ver correr la sangre aquí, ¿ah? Si tú no quieres ver correr la sangre aquí. ¿Tú me estás entendiendo, ah? ¿Tú me estás entendiendo, ah? Pero bien a motina, bien a motina. ¿Dónde sacaron esta motina? Bueno, una, una nunca sabe. Carlos, ¿cómo tú nunca sabe? Carlos, ¿cómo tú nunca sabe? Carlos, ¿cómo tú? Carlos, ¿cómo que? O sea, que tú también estabas de acuerdo con ella. Carlos, yo espero que tú tengas una explicación. ¡Habla! Es que no puedo moverme porque estoy aquí en presentación, tengo la pierna aquí. Bueno, la pierna la tengo ya sin sangre, la tengo con cosquillitas. Carlos, no te luzcas como chayote. ¡Habla ya! ¿Me puedo mover? ¡Muévete! Bueno, lo que pasa es que Sammy, tiene un negocio para unir parejas, para que no se separen, no se divorcien. Entonces, esta nena, esta nena. ¡Oh, esta! Esta nena, esta. Esta nena. Más falda, más faldita. Esta nena. Ella, pues, ella. Esta nena, más faldita. Esta nena. Esta nena. Sí, pues, esta nena. Falda, más falda. Esta nena, pues, está en separación, pero ella me escogió a mí y yo la quiero ayudar porque me hace todo por amor. Todo por amor. Para que todo salga bien. Y no se separe de su pareja. Contra, pero es por amor. Es por amor. Dito, pues, qué pena porque renunciaste de tu primer día. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? ¡Yo! Ah, ok. Está bien. Renunció. Muy bien. Y que bueno, y después de renunciar, arrancas para casa. Ok. Bastante cansadita que estoy. Mira, mira, que tengo yo de hacer estos papelones aquí. Mira, es de qué... Hácelos a Mauricio, que eres el cagado. Pero y esto... Camina. 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 Yo no lo creeré. Camina. ¿Quién me va a ayudar ahora? Tranquila, mamita. Tranquilita, mamita. Oíste. Conmigo no cuente, caballo. ¿Dónde sacaron esa mujer? Conmigo no cuente porque los míos son doñitas. Yo. Yo te voy a ayudar. ¿En serio, loco? Devuélvemelo, chavos. Ok. Por favor. Mafalda, gente. ¿Sabes una cosa? Que ahora que yo me pongo a pensar, hermano, te guillaste. Es una idea brutal, hermano. Mira, puñito. Sí, sí. Lo único que... O sea, jamás pensé que hacer el bien dolía tanto. Ay, Dios. Dios. Te llevas tú una bofeta. Ay, sí. Ánsete, declare. Dale celos.com es para ti. Llevas años de relación y con ese amor no pasa nada. Dale el empujón que hace falta para que te dé ese aro que tú quieres. Ay, me dio el aro que yo quería. Mira qué pedrón. Y si no te lo da, te devolvemos el dinero. Dale celos.com. Porque hay tipos que necesitan un empujón. Y aquí te lo empujamos.